la verdad que estoy muy contento con la promotora está apostando bastante fuerte por los luchadores españoles sobre todo está volcado bastante en las islas y nos está dando oportunidad de conocer la primera pelea que tuve en el evento contra un chico brasileño hay que modesto una línea bastante intensa bastante dura a la gente le gustó mucho porque se vio que tuvimos que sacar de corazón y la verdad que contento la segunda pelea una pelea contra un chico invicto una pelea también dura me llevó una mano peligrosa nos recuperamos bien y acabamos con el primer asalto que era una pelea contente y ahora tenemos la oportunidad de pelar por el cinturón ya he pegado la preparación apretando un poquito el peso apretando un poco la preparación ahora iré a hacer el campamento como siempre suelo ir cada vez que puedo ahí con enrique wasabi a sevilla estudiar un poquito la estrategia y apretar un poquito el campamento y con ilusión con ilusión de que llegue el 23 de abril y con muchas ganas de ganar el cinturón mi oponente es un brasileño que está afincado en portugal la verdad que lo veo un tío peligroso un tío de jujitsu de sus 11 victorias creo que tiene nueve sumisiones pero bueno no es un peligro yo creo que ese esos peleadores me vienen bien al fin y al cabo hace poco fui con yo el y es lo que me hablando sobre la pelea me comentó dice yo también te comentó de sumisiones y en ufc y no te y no me dejas margen de cogerte nada yo no te finalizo no te tiene que preocupar eso ese riesgo y esos resultados fin y al cabo estás en tu momento sobre la pelea espero una pelea dura porque sé que es un chico con un récord con bastante experiencia pero bueno creo que lo que te comentaba el juicio no es una cosa que me tenga su peligro yo me veo fuerte en todas las áreas así que esa pelea terminará antes de los cinco asaltos bien porque voy a salir con todo así que los espero todos ahí el día del día de abril yo creo que me gustaría con kai que ya veo que nadie se quiere pegar fue una pelea bastante dura es un chico bastante valiente pero se me quedó la espinilla de que no estaba al cien por cien no recupere bien tuve cosas que no son excusas porque son lo que le pasa a los deportistas que no hacen bien las cargas y se equivocan en cosas que no tienen que equivocarse y me gustaría si gana una cuanta pelea se lo merece ya que fue una pelea dura y una pelea que a la gente le gustó defenderlo con él mis planes para el futuro me gustaría entrar en un down away contender en un en un bfc si se pudiera directo pero vamos a trabajar duro para entrar en una de las mejores ligas del mundo que para eso estamos entrenando todos los días llevamos durante muchos años sacrificando y este año es el año para para ver la recompensa de tanto tiempo a todos mis fans les digo que no pueden faltar el evento al ssc 10 peleó por el título les aseguro que voy a salir con todo y que voy a darlo todo así que una vez más espero que disfruten de uno de los mejores eventos que se va a hacer así que los espero a todos y apoyan al deporte en canarias y 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